Buen día, buenas noches, buenas tardes, de donde nos estén viendo. Hoy a pedido de algunos amigos me han solicitado que le lea a Adriana Chechic. Es una chica del artista, actriz de entretenimiento para adultos que desgraciadamente sufrió un accidente bastante grave y que al parecer no debió suceder, pero le sucedió. Y me han solicitado que le juegue para ver qué va a hacer de su vida. Desgraciadamente el accidente al parecer se está recuperando con mucho esfuerzo, pero todos están preocupados por qué va a hacer de ella. Parece que le extrañan del que regrese a su trabajo. Son fanáticos de ella, así que vamos a ver en tres jugadas que deben suceder más o menos cada armada, más o menos para una semana, a veces 15 días y muy de vez en cuando hasta un mes para cumplirse lo que las cartas dicen. Entonces comenzamos con la primera semana para Adriana Chechic. Bueno, comenzamos. En este momento carta que está encima de ella es amor, amor de pareja, amor de amigos, amor de familia, amor de compañero de trabajo. Es lo que supuestamente las cartas me dicen que la están acompañando. Realmente la chica me imagino debe tener muy buen carácter o debe ser muy buena persona porque tiene mucho amor de mucha gente. Cartas que están encima de ella, al parecer le está viniendo un cambio de casa, un cambio de trabajo o un cambio de rubro de trabajo. Este, no sé si por ahí le están proponiendo matrimonio, ok, le están proponiendo el matrimonio o ella se está enterando de alguna persona muy allegada a ella, que puede ser un familiar o una gran amiga, una morena o de tez muy oscura, una negrita joven, que se va a casar o ya se casó y le viene a contar que le va muy bien y por lo que veo las cartas va a florecer con ese matrimonio. Este, carta de ella que le da la espalda es tardanza, o sea, parece que ella está incómoda por el tiempo que le está tomando. No sé si el recuperarse de su dolencia, aunque está dejando atrás carta de triunfo. O sea, ella tiene el triunfo en sus manos y como que parece que aspiraba a más. Ella me da la impresión que tenía muchas cosas más que hacer o demostrar o sobresalir y lo ha dejado atrás, pero que lo tiene seguro. El triunfo es de ella, así que no se preocupe que solamente es una demora en su camino, pero el triunfo lo tiene con ella. Sí, está demorándose, pero el triunfo lo tiene con ella. Ella ve a futuro, me da la impresión que la preocupación con relación a dinero, quizás el tratamiento y todo lo que se supone una recuperación para esa delicada, este, el accidente le causó para mí mucho daño, entonces necesita un tratamiento acorde con la dolencia. Entonces parece que ha habido mucho gasto en ese sentido. O ella desea un dinero, un dinero a venir y no llega, son unas dudas de que llega un dinero. Pisa lo que es el aspecto religioso, se está acercando y si no es religiosa, está rogándole a seres fallecidos queridos, papá, mamá, abuelitos, tíos, hermanos, está pisando la enfermedad, quiere decir que la está llevando muy bien, que no tiene ningún incidente, ninguna complicación, al parecer está recuperándose como se debe. Indudablemente hay una tardanza, me está diciendo acá, pero de todas maneras la está llevando la enfermedad muy bien, la está pisando, es decir, no sé qué signo será la chica, pero me parece que tiene un carácter bastante de no dejarse tumbar, o sea, ella sigue para adelante, está mirando siempre de manera positiva. Y pisa a una rubia joven, si en caso ha tenido alguna discusión, algún problema con una blanca rubia, no se preocupe porque ella tiene la razón, o ha tenido la razón, o va a tener la razón, si en caso la discusión todavía no se ha dado, porque empieza desde esta semana, es decir, de este viernes 12 de mayo hasta el otro viernes. Esta es la primera jugada que se va a dar. Si no ha tenido la discusión todavía con esta rubia joven, ella tiene la razón, y si en caso hay una discusión un poco fuerte, no se preocupe que de todas maneras ella, esta chica le va a pedir disculpas por haberse excedido de palabras quizás, o haber hecho un escándalo de algo que no era para tanto. Pero de todas maneras no es algo que la chica Adriana tenga algún problema de sentirse culpable de que ha discutido por algo, con una amiga o con una persona que recién está conociendo. No, tenía razón, la otra se va a dar cuenta que la discusión fue en vano. Vamos por la segunda.